¡SUSA FOREVER! ¡Qué tranza mis dibujos! Pues regresando con la reseña de juguetes vintage de que en el Jurassic Park, de la línea Parque Jurásico, de allá del 93, pues vengo a... a, 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 a... corregir un error que subí anteriormente el Triceratops, que es el JP08, pero era primero este, es el JP07, pero me confundí yo porque tenía ya el video grabado de este Stegosaurio, y en mi mente estúpida, sabía que seguí el Triceratops, pero hice el del Triceratops y lo subí directamente. Entonces busqué el video del Stegosaurio y fue de los archivos que eliminé hace poco, entonces por eso vuelvo a grabar. Y vengo a traerles que el Stegosaurus es una pieza muy curiosa, es como una tienda de abarrotes, te genera todos los sentimientos encontrados, hay de todo un poco pues. O sea, dices, esta figura está fea, malhechona, pero tiene un encanto, a mí me encanta. Aparte de que es el material Fear Real Skin, como lo eran todos los dinos grandes de Kenner, bien hechos, aprende Matel, aprende a hacer los Fear Real Skin, ya hiciste el Mosasaurio y el Brachiosaurio, pero ocupamos más, cabrón, y de buena escala. Entonces vean este, está todo blando, pero ¿qué tiene esta figura de culera? Culera porque no tiene sus placas dobles, sino que están así como pegadas una tras otra, y dijeron, no, ponemos una y luego otra del otro lado, entonces así damos el gatazo, que es su doble, doble hilera de placas, entonces, pues no. Y aquí esta parte, algo tiene adentro que está bien duro, como que el plástico allá adentro, y toda esta parte está dura, empezando el material grandito, como de bomba de migajón, las patas pues si es plástico duro, como todos los demás, y se abrió daño, el cachito que va a ir. Y una cosa que tenía en la caja, que decía con acción, de ataque de cola, y no tiene ninguna acción, o sea, no es como de que le muevas algo y mueva la cola como el de Lost World, no. Esta madre, es decir, está fijo, pero su mismo material, pues obviamente que si tú lo mueves, va a regresar a su zona original, ¿no? Entonces, ahí viene lo penejo, lo que vean que era como la acción, eso era la acción, de que tú movías la cola y pues iba a regresar, iba a hacer ese latigueo por el mismo plástico, pues decían que esa era la gran acción. Curiosidad del estegosaurio, ¿por qué hicieron figura del estegosaurio cuando no salió en la primera película? Pues es porque, como siempre sucede en las empresas y como sucedía en Kenneth, a lo mismo que les sucedió con las figuras de Star Wars y otras, fue que nunca les pasó la empresa del cine qué es lo que iban a hacer y qué no. Entonces, les pasan el guión primero y acá en lo que son los juguetes de Parque Jurásico que se basaron al libro, a la novela, ¿no? Entonces, el estegosaurio es el que está enfermo en lugar del triceratops como en la película, es el estegosaurio. Entonces, dijeron, no, pues hacemos el estegosaurio también, pues si va a salir, ¿eh? Entonces, por eso hicieron esta pieza. Y, para que sepan el tamaño, pues mire como sus 35 según yo. Y, chip, como sus 34, 24 centímetros de largo. Y, digamos, a la punta de la placa son 20 centímetros de alto. Así que, ya saben, que si vale la pena, pues no sé, esta figura, como les digo, es culera, valechona, pero me encanta el pinche mono, no sé si los colores, que es Feel Real Skin, no lo sé, pero me encanta. Los dije en un video anterior, en el top de las figuras más culeras de la línea de Parque Jurásico y Kenner, pues es de las más culeras, pero, insisto, me gusta. No sé qué tendrá, pero me encanta la pinche figurona. Así que, para cerrar este video, mis drugos, que se las recomiendo. Pues ahora sí que no sé qué decirles, yo les diría, pues a lo pronto sí, pero ya ustedes lo están bien diciendo, no, pues no tiene gran cosa. El precio, el precio es muy barato, es un dinosaurio que lo puedes encontrar incluso desde los 100 pesos, para que no se dejen estafar, ¿verdad? Un precio que digas tú, bueno, si lo pago y valdría la pena por lo que es, yo sí pagaría hasta un 350. Con su dinosaurio daño, pues sí le subes a 450 y se me hace un precio justo. Así que ya saben, y para cerrar el video, no se nos olvida nuestro querido amigo, el doctor Alan Grant, que viene a hacer prueba de que si el estegosaurio es una hermosa criatura pacífica del parque, o si es un loco psicópata como todos los demás, y parece que así lo es. ¡No!